Oye, hace rato que hablábamos de Ventaneando, resulta que Daniel Bisoño criticó las cejas de Carlitos Rivera, ¿ok? Resulta que, ya ven que, pues, Carlitos Rivera, no sé si le han visto su ceja, la tiene como no tan poblada y la tiene muy definida, muy muy definida. Entonces, Bisoño, que ya ven cómo es, lo criticó en el programa de ayer en Ventaneando, pero ¿qué crees? Que Carlitos Rivera, no se quedó callado, ¿eh? Y dijo, y mira, le posteó esta foto, para empezar. Para empezar. Donde le dice, mi querido Dani, aunque no lo creas, nunca, en mayúscula, me he tocado la ceja, así la tengo desde niño. Y ahí está la imagen, mirala. Pero la foto no demuestra nada, ¿qué tal si se la sacaba desde chiquita? ¡Ay, cómo crees, Jesús! ¿Cómo crees que...? No, no, no. Dice, no me encanta que esté tan arqueada y delineada, pero así es, ¿qué le vamos a hacer? Hombre encogiendo los hombros. Ah, es un emoji. Es que luego le haces copiar. Te sale la descripción del emoji. Del emoji. Y le haces así como, ¿eh? ¿Pues qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te abrazo con cariño, le escribió Carlos Rivera, donde le demuestra que, a menos que, como diga el producer, que se sacara la ceja de ese chamaco, hacía su cejita. Pues hay mamás que son así como que muy coquetonas con los niños, que le dan algunas hasta les pintan. Acaba de salir una famosa que le pintó el pelo al niño o al niño. No. No me acuerdo quién, ahorita me van a decir. Pero, ¿y si hacía su cejita? Bueno, pues entonces, no está diciendo mentira, pero pues no, se ve bastante pobladita, entonces no creo que se ve. Pero aparte, ¿estás de acuerdo? A ver, a ver, de Daniel Bisoño, ¿qué tiene malo que tenga la ceja así? Es el show business, se pueden hacer lo que quieran y en todos lados, ¿no? No, no vamos en el show business. O sea, ¿cómo? ¿Por qué nos vamos a concentrar en que si le tire la ceja sacada? Es que se anda desatado el mundo de la farándula, mira, Lin May criticó a Belinda por flaca, según ella. ¡Ay, Dios! Y a la chiquis por gorda, es lo que les dice, ¿eh? ¿Qué no será? Que no debería estar, que falta de respeto para el público de la chiquis, es lo que dice Lin May. ¿Cómo? O sea, Lin May dice que chiquis nos falta el respeto por tener... Por tener el cuerpo como lo tiene. El cuerpo que tiene, el cuerpo diverso. Le dijo, debes dejar de tragar, debes ir al gimnasio. ¿Qué? Eso fue lo que dijo Lin May. ¿Cómo le dices eso? Lin May a chisme no like que lo dijo, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿cómo se le ocurre? Ay, qué grosera señora, ¿eh? Ya siéntese. Pues sí. Ya siéntese, señora Lin May. ¿Ya ves tú qué tanto que la defiendes? Qué pelada. Pero nunca había llegado tan lejos. Ay, siempre ha sido pelada. Pero nunca había llegado tan lejos. A mi Wanda Zeus le faltaba mucho al respeto, Lin May. Pero bueno, son contemporáneas, estaban en lo mismo. No, mi Wanda no se dejaba y le faltaban los perros en su casa. Ya criticar el físico de las personas, eso sí es muy bajo. Ahí está feo, está horrible. Está muy fea de la declaración. Y está muy equivocada, como que faltarle al respeto. ¿Por qué? ¿En qué momento? En una época donde la diversidad es lo que aflora, pues. ¿No te parece que la señora Lin May a veces ha demostrado mucho su ignorancia? Mucho su ignorancia, su soberbia, ¿no? Ajá. Como ella tiene cuerpazo. Pues sí. Y pues qué padre, qué bueno que lo tenga. Y qué padre que le gusta su cuerpo. Y qué padre, pero bueno, es... O sea, es como si ellas también le hubieran faltado respeto por la cara. Pues sí. ¿No? Dice... Mujer que se respeta no recibe la crítica de esa vieja, dice Marti. Marti Game. Tania Lugo dice, tiene más... La ceja más depilada que yo. ¡Ay, Dios! Me cae divino Génesis, dice Marti. Marti, ¿cuál Génesis? ¿Quién es Génesis? ¿De qué estamos hablando? Eh, ok. Dice Sole, Soledad. Hola, Sole. Esas personas que se creen que envejecer les da derecho a ofender al resto. Todos tenemos... Todas tenemos curvas, dice Sole. Claro. Claro. Está muy, muy equivocada Lin May. Ay, no, que pata de respeto de la señora, eh. Qué impidioso Daniel Bisoño da pena, dice. Galletas Flores. Pues sí, porque ya quisiera la guapura de Carlos Rivera, el cuerpazo de Carlos Rivera que se carga del gimnasio, ¿no? Y como lo vemos desde chiquito, porque la cara no le ha cambiado, está igualito. Y a ver, ese señor, Carlos Rivera, es en este momento ese señor el cantante más popular de este país. Y como lo ha logrado, pues... Segundo, con disciplina, ¿no? Ajá, y tiene un encanto muy peculiar a sus fans, lo aman, entonces... Cállate Bisoño, Cállate. Bisoño, ya sientes. Ya sientes, sí. Ya siente ese señor. Oiga, sientes ese señor. Vámonos a la segunda hora. Tenemos crítica, crítica para la desalmada. Ya se estrenó, ya la vi, ya tengo una opinión. En Alejandro Zúñiga, telenovelas. Segunda hora. Regresamos en mi...